Un poco muy importante que vamos a ver al Lau como está siendo su casa, nos vamos a quedar quietos así Así que ustedes van a ver la casa en sí, pero nosotros no ya O sea, yo me voy a quedar quieto para que ustedes lo vean mejor Así que... ¿Por qué no se me va a dar una casa? Qué mentira, se está haciendo una... Pobre... Creo que no, se me van a faltar material, pero creo que tiene... ¿Querí? Ojalá que tenga... Es una capa de regla, pero no... A ver, tiene... Sangui... 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 Bueno, está dentro de acá... Bueno, ya está bueno... A ver, qué le das... Ojalá que esta casa sea una más grande que venía... Uy, oye... No, gracias, no, gracias... Pueblo... No hay nada, no hay nada Creo que necesita un poquín de ayuda Angatú... Su casa va a ser muy rara No hay nada Ahí va a aparecer El voucher, creo que es un voucher Según se está gastando materiales en su casa Supongo que la van a ir por ahora junto Y... Sólo antes digo Que la próxima integrante Va a ser mujer Tal como escucharon Va a ser un poco mujercito Se lo digo la verdad En eventos especiales no todos van a aparecer Como el voucher no va a aparecer todo en los eventos El agua... Tampoco Los únicos que van a aparecer en los eventos van a ser... El... 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 La ha hecho ojalá que laxen y eso sería así que entre ellos ve no es una parte que se cae todo el día así que ya creo que ya está en la imagen pero no está en todo el episodio así que este episodio es especial cierto pero no es especial sí creo que va a ser pero no sé por qué ellos están muy quietos pero es algo que hay sí creo que lo que entiendo vamos a ayudarle o ya repito el agua no va a participar todos los días acá en esto mucho creo que hay más así que creo que sí creo que tiene química de nuevo ya no sé ya no sé quizás está acá no hay que decir nada ellos son personas civilizadas creo que les va a leer así que a ver estos episodios ¿qué voy a hacer con ellos? algunos son más cortos que otros cinco minutos ya no fui sí todos sí no